Miren, ahora una semana de vacaciones con Mercedes e Inés y después de eso prepararme para la operación que me van a realizar el 24 de mayo y después de eso dos meses de recuperación que voy a estar en mi casa y ya después de unas cuatro o cinco semanas espero poder estar ya saliendo otra vez a compromisos normales de mi vida, tengo que volver a poner en orden los papeles de ciudadano que antes me atendían mis colaboradores.